Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo video de EW Fight Forever. El día de hoy, vamos a hablar acerca de todo lo nuevo que se ha hecho público en estos días, en donde salió la preorden con contenido descargable confirmado, nuevos gameplays, nuevos detalles de los minijuegos, modo creación y el modo carrera, y principalmente algunos nuevos luchadores confirmados, mediante capturas del menú, entre muchos otros detalles. El material es demasiado amplio, por lo que para el video he decidido resumir de alguna manera todo lo visto, destacando algunas novedades y curiosidades al final del video. Ya estamos a 28 días de la salida del videojuego, por lo que es más probable que veamos nuevo contenido con el pasar de las semanas, que revele aún más características previo a su salida. Por eso y mucho más, te invito a suscribirte al canal para no perderte la cobertura del juego, además de dejarme tu pulgar arriba si te gusta lo que estás viendo. Sin mucho más, que comience el video. Para comenzar con el video del día de hoy, primero tenemos que repasar todo lo nuevo que se vio el pasado miércoles, donde se revelaron nuevos luchadores, a la par que hemos podido percatarnos de algunos detalles, tanto en las opciones, como por las menciones de Evil 1. Algunos de los nuevos luchadores que se confirmaron durante el miércoles, han sido personajes como Miro, quien en esta captura parece enfrentarse al clásico instantáneo, Christian Cage, por lo que es un hecho que Christian hará historia junto a Sting, participando en tres sagas de videojuegos diferentes, ya sea estando en TNA, WWE, y ahora All Elite Wrestling. Otros luchadores mediante diferentes trailers, fueron los John Box, quienes integrados por Matt y Nick Jackson, estarán presentes como uno de los equipos más importantes del videojuego, complementándose con un estilo bastante aéreo en muchos casos. Durante el gameplay mostrado no hubo muchas novedades, sin embargo, muchos fans han podido destacar que la presencia en el arsenal de movimientos de estos luchadores, tendrá bastantes similitudes con los vistos en la serie de WWE 2K, algo que ya se sabía desde la revelación del primer gameplay. Continuando con revelaciones interesantes, podemos conocer la nueva entrada de Daryaline, donde parece que llegara de forma predeterminada como el campeón TNT. Su entrada es personalizada, por lo que deberíamos esperar que otros luchadores también tengan entradas particulares. La sorpresa de la revelación del miércoles, fue la actualización aparente que se le ha dado al modelo de Eddie Kingston. Como sabemos, su modelo se filtró durante el fin de semana pasado, lo que llevó a una gran controversia en general. Jukes no parece haber estado contento con lo que se estaba hablando, por lo que el día miércoles decidieron lanzar un trailer personal, donde se exhibe el modelo de Eddie Kingston de una mejor manera, y parece haber recibido el trato que merece, ya que se convierte de una manera particular, en uno de los mejores modelos del juego. Rápidamente terminando el análisis de los gameplays del miércoles, se pudo echar un vistazo a las opciones del combate, donde se puede modificar varias cuestiones, ya sea la sangre, dificultad, el tutorial, u otras llamas diferentes, como seleccionar el arbitro para la contienda a desarrollarse. Pero hay una opción que ha llamado bastante la atención de los fanáticos, ya que aparece incluido entre ellos, la opción de la estampida al estadio, un combate que no se confirmó en la lista de estipulaciones que incluirá el videojuego, pero todo indica que formará parte del modo online, donde podrán participar más jugadores de los que se puede originalmente en el modo Exhibición contra la CPU. Recordemos que el videojuego todavía no tendrá luchas de tríos, ni combates multitudinales de 8 personas en el ring, por lo que es muy complicado que en la versión de lanzamiento veamos esta estipulación en el modo Exhibición. Sin embargo, si es posible que esto suceda en el modo online, que tiene soporte hasta 30 jugadores por partida. Otra de las luchas que se mostró a los jugadores, es una que incluye a Jon Moxley, uno de los personajes más ocultos pero importantes de cara al lanzamiento. A diferencia de su versión Exhibida en uno de los trailers iniciales, ahora podemos ver su entrada completa, además de una gran mejoría en su versión actual, tanto con el cabello y las arrugas en la frente. Su entrada cuenta con la particularidad que ya sabíamos de entrar entre el público, por lo que las opciones de personalización de entrada no estarán aplicadas para Moxley justamente. Otra entrada nueva de los trailers iniciales, es la de Jade Cargill, donde entra con el título TVS, y nos revela de alguna manera su personaje en la versión final. Dejando de lado todo esto del miércoles, pasamos con toda la información del día jueves, ya que se lanzó oficialmente la preorden del videojuego para todas las plataformas donde se lanzará, incluyendo confirmaciones del pase de temporada, contenido descargable, y el luchador preorden. En sorpresa para muchos, Matt Hardy ha sido el elegido como el luchador preorden, que llegará al videojuego de forma exclusiva bajo su personaje del Broken, y su versión base como compañero en los Hardy Boys. La revelación de su modelo y como preorden, se incluyó como base para el lanzamiento que tendrá al juego con valor de 60 dólares, pero además se agregó la edición coleccionista o completa del juego, bajo el nombre de edición Elite, la cual incluye el pase de temporada y un relieve diferente a su edición estándar. Su valor es de 80 dólares, e incluye en su pase de temporada, lanzamientos futuros de nuevos personajes, empezando con un listado en los siguientes meses del lanzamiento que incluirán a luchadores como los integrantes del equipo FTR, The Bunny, Kate Lee, Hook y Danhausen. Todos estos paquetes que se van a lanzar con el pase de temporada todavía no tienen fecha de salida, por lo que podría haber modificaciones y que se agreguen más luchadores a estos paquetes. Nuevamente repitiendo, todos los paquetes incluirán minijuegos extras, en donde se mencionan cuatro directamente, y dos de ellos parecen involucrar a minijuegos de carreras. Luego hablaremos sobre los minijuegos, pero se revelaron durante varios vídeos subidos por creadores de contenido, una cierta cantidad de detalles que va a incluir el videojuego en su formato de salida, entre los cuales revelan casi el total del contenido de Fight Forever. Para comenzar podemos ver el menú que vimos ya en el anterior vídeo, pero podemos verlo desde una mejor perspectiva sobre cada sector. Por el lado del modo online vemos que se incluyen de momento solo tres sectores, en el cual aparece un sector de luchas bajo un ranking que catalogara a los mejores jugadores, una partida online casual, y un combate privado entre amigos o invitados. Pasando con la sección de creaciones, vemos solo tres apartados, la creación de luchadores, arenas, y de equipos. De fondo podemos ver una pizarra que nos confirma tres luchadores nuevos, entre los que están Brian Cage, Ray Fenix, y Vijo. Pasamos al modo carrera, el cual nos transporta a un living con un vídeo adelanto del camino a la élite. Gracias a IGN, se pudieron filtrar varios detalles de este modo, los cuales traen concordancias con el modo carrera de No Mercy. Durante la introducción de nuestro modo carrera, tendremos muchos vídeos e información acerca de los inicios de la promoción, los cuales serán un hincapié importante para la continuación e inicio de la historia. El modo carrera se podrá incursar con un luchador creado o de la lista real, que hará su debut durante uno de los pague por verde la promoción. A medida que el luchador vaya ganando combates o perdiendo, irá desbloqueando diferentes historias que jugaran un papel importante en la consolidación hacia la cima. Podemos ver en la interfaz de este modo carrera, diferentes cuestiones relacionadas a la formación y cotidianeidad de nuestro luchador. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver la energía de nuestro personaje, la cual podrá ser aumentada según la cantidad de dinero que poseamos. Para mejorar nuestro luchador, tendremos tres opciones, llamada una entrenamiento, otra almuerzo, y otra salir afuera, donde en algunas semanas podremos elegir qué acciones realizar según el día. Por ejemplo, puedes hacer una conferencia de prensa, lo que hará que suba tu popularidad y baje el desgaste, o jugar un minijuego que te dará dinero y recuperará energía. Podremos ver en la parte superior diferentes señales según la semana y que pay per view se esté acercando, en donde en este caso se aprecia el nombre camino a all out, el cual cambiará según el pague por ver que se esté arrimando. Esa sería una base principal del modo carrera. Pasando luego, podemos ver las opciones del juego, donde se encuentran funciones como el hook and box, la gestión de campeonatos, y las opciones de combate que ya vimos anteriormente. Pasando a otro apartado del menú, vemos el modo desafío, donde se incluyen diferentes retos habilitados bajo internet probablemente, los cuales te otorgarán dinero del juego en base a los diferentes objetivos que se vayan agregando. Estos desafíos cambiarán según la semana o día, por lo que el juego motiva a estar atento a esto para obtener un dinero extra, y motivando al uso de nuevos luchadores. En este apartado se confirman dos luchadores nuevos, Malacca y Black, y Ruby Soho, quien se revelaría su modelo posteriormente. El dinero que obtengamos en base al modo exhibición o el modo desafío, podremos utilizarlo en diferentes apartados de la tienda, que separan cuestiones de personalización para crear tu luchador, un sector de arenas para poder comprar ciertos elementos que podrían servirte para crear tu arena personalizada, un sector de movimientos que pueden ser burlas en su mayoría, movimientos de entrada genéricos, y muchos más íntems que podrían considerarse atuendos alternativos o personajes desbloqueables. Se confirmaron entre estos desbloqueables, que personas como Aubrey Edwards, Paul White, y Brody Lee, formarán parte de estos luchadores que se desbloquearán con la moneda del juego. Supuestamente hay 5 para desbloquear, en donde se hipotetiza que uno de los 5 será Owen Hart, quien al no ser preorden, no deja mucho a la expectativa. Pero entre los demás íntems podremos encontrar otras cuestiones, como lo son minijuegos, los cuales están plagados en todo el juego, tanto en el modo carrera como el modo exhibición, encontraremos minijuegos que pueden estar relacionados o no con un cierto personaje. Minijuegos como encontrar las diferencias entre una foto y otra, juegos de tablero, juegos de preguntas y respuestas sobre la historia de EW, juegos de memoria, entre tantos otros. Se puede considerar viendo todo esto, que el trabajo no se ha centrado solo en los modos de juego tradicionales, sino que se expanden a los minijuegos que podrían extender su vida útil por mucho tiempo más. Asimismo, como hemos mencionado, se irán agregando con los contenidos descargables nuevos minijuegos que aporten a su manera una característica o estilo diferente al otro. Un detalle no menor, es que ahora las transiciones contaran nuevamente con el estilo que vimos en algunos juegos de SmackDown vs Raw, donde habrá ciertas frases citadas en conjunto con una foto de la historia de EW. Pasando ahora con la selección de luchadores, se nos muestra brevemente como vamos a tener que seleccionar a los personajes, utilizando el antiguo sistema donde veíamos a todos los luchadores en un mismo tablero. Entre ellos vemos muchísimas confirmaciones, como que si en Punk sigue en la versión final, se revela el modelo de Cody al lado justo de Punk, a Chuck Taylor, Jeff Hardy, John Silver, Lance Archer, Luchasaurus, y el modelo de Malachi Black, el cual desconozco que tiene en el sector de la barba, sobre si es un pañuelo o su barba real. Al seleccionar los personajes podremos ver a los luchadores completos con su modelo, pero algo interesante a tener en cuenta, es que estos tendrán por predeterminado, un atuendo alternativo diferente al original. Estos atuendos podrían haber sido incluidos, con el objetivo de cuando se enfrenten dos modelos iguales, diferenciarse con el color de uno y el otro, tal caso Jericho como están viendo a continuación. En algunas partes podemos apreciar como funciona el sistema de las entradas personalizadas, donde según el botón que toquemos, desbloqueará una función para alternar estilos de cámara, pirotecnia o llamas de fuego. Radicalmente luego podremos apreciar otro gameplay de otro canal, donde se exhibe una lucha con cuentas en cualquier lugar, poniendo a prueba las habilidades del skate que tiene Daria Lynn, donde también se destaca el hecho que las mujeres podrán optar por los títulos masculinos. El video es muy divertido, y nos muestra como podremos recorrer todo el espacio del show, realizando ataques aéreos hasta cierto punto, e ingresando y saliendo del ring con la misma tabla. Como habrán notado, la lucha se lleva a cabo en la arena de revolución, la cual será una de las siete arenas seleccionables del juego que vienen por predeterminado. Habrá que esperar si con el pasar de los contenidos descargables, se añadirán los shows especiales que se celebran en la programación semanal, como Winter is Coming, o Bash at the Beach. Tras darles toda esta información completa, de lo que incluirá el videojuego el día de hoy, quiero leer sus opiniones en la caja de comentarios, y si tienen preguntas, los invito a dejarlas también. Esta ha sido mi cobertura por el día de hoy, y seguiré actualizándoles semanalmente de cara a su lanzamiento, en vísperas de poder probar el videojuego cuando se lance y dar nuestra propia opinión. Les invito a dejar su pulgar arriba si les gustó el video, además de suscribirse para no perderse nada acerca de este proyecto de EW que ya está cerca de lanzarse. Los saludo a todos, y estén atentos también a próximos directos y contenido de WWE 2K23. Así que bueno, yo fui Sebastian Cage, y nos vemos, en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!